El alma mueve el apicero y desde adentro Fluyen emociones que se mezclan con el tipo de reciegos Desarrollar libre mis textos Porque para hacer las cosas no detiene haber pretextos Digo la verdad, no meto cuento Más de cuatro cortos, donde quiera yo los reconecto Los míos, rancras, conmigo, cholos, jodidos Ángeles, vinilos, tonos, ya fuimos rappers de Lima